¿Cómo bailar quebradita? Baile de brinquito, desde cero. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Esencia de Apatía y en este video te vamos a enseñar a bailar quebradita en pareja desde cero. Vamos a hacer como si intentáramos brincar, pero sin despegarnos todavía del piso. Lo hacemos de esta manera. Empezamos izquierda, adelante, 7 y 8. Izquierdo, toco, arriba, voy atrás. Toco, arriba, voy adelante. Toco, arriba, voy atrás. Toco, arriba y voy adelante. Listo, ahora lo vamos a hacer en pareja, pero aún no nos vamos a abrazar completamente. Toco y brinco, toco y brinco, toco y brinco, toco y brinco, toco y brinco. Ya hicimos el ejercicio de la base teniendo contacto, pero ahora sí nos vamos a abrazar completamente. Toco y brinco, toco y brinco, toco y brinco, toco y brinco. Toco y brinco, toco y brinco, toco y brinco, toco y brinco. De pareja de F0. Esperamos que el video les haya gustado y les haya servido de bastante. Espere los siguientes y nosotros somos... Buenos días, ¿se quiere? Somos a César Tampilla.